Hola a todos, bueno este va a ser un tutorial muy básico de Blender entonces empecemos con el click central se mueve la perspectiva y luego tenemos tres controles básicos que son rotar, escalar y transformar, entonces rotar lo podemos hacer con R lo rota libremente el objeto, clic derecho cancela, si yo aplico R y X solamente me lo rota en el eje X o Y en el eje Y, Z me lo rota en el eje Z, eso aplica para todos los controles por ejemplo si muevo con G, muevo libremente, si le doy G con X muevo en el eje X, G con Y muevo en el eje Y, G con Z muevo en el eje Z lo mismo para escalar, escalo libremente o escalo solamente en el eje X escalo en el eje Y, moviendo el mouse o escalo en el eje Z bueno aquí van a ver todos los controles que voy presionando con Tab pasan al modo edición, aquí está el objeto, modo edición acá tienen vista de líneas caras y vértices entonces para seleccionar es solamente con clic sostenido, yo selecciono si quiero seleccionar las caras detrás tengo que habilitar acá la transparencia el X-Ray y le doy clic sostenido, me voy a seleccionarlo de adelante y lo de atrás con esos controles ya podemos comenzar a hacer nuestro tejado entonces vamos a modo objeto en la vista de 7 damos X para eliminar el objeto y vamos a agregar con Shift A o aquí directamente en objeto perdón, en agregar aquí Mesh un cilindro en este caso este cilindro vamos a acomodarlo más o menos para que sea como tipo una teja entonces le damos S, escalar, Shift Z más o menos yo creo que sería por ahí puede ser ahí, escalar con Z ahí, vamos a la vista de arriba, 7, le damos Tab aglizamos transparencia, vamos a seleccionar estos vértices de acá y vemos que está arriba y abajo le damos X, borrar vértices este va a ser digamos nuestro punto de partida para la teja seleccionamos todo con A vamos a la vista de 7 le damos E para extruir y lo dejamos más o menos de este así sería nuestra teja luego con un modificador que es Array vamos a repetir el proceso y vamos a generar las tejas para todo el tejado entonces acá me voy a la vista de 3 acá roto, si yo le presiono los grados me va a hacer automáticamente lo roto y le doy 90, me va a rotar 90 grados entonces acá tengo ya la teja rotada a 90 grados esto le damos Shift D para duplicar con X, lo muevo en el eje X, más o menos a esta posición le voy a rotar en el eje Y 180 grados vamos a moverlo y vamos a ubicar más o menos las tejas como por acá, que le da ese efecto que tienen los tejados luego acá con estos dos objetos vamos a seleccionar uno con Shift selecciono el otro le doy Ctrl J para unirlos que sea un solo objeto, le doy Ctrl A y para aplicar todas las transformaciones esto es importante, si no después los modificadores no se van a aplicar bien entonces me voy a la vista de 3 vamos a aplicar una pequeña rotación R que puede ser 5 grados y vamos a ir acá a bueno, Ctrl A todas las transformaciones aquí en la pestaña de modificadores agregamos un modificador que es Array y acá le ponemos que va a ser en el eje Y le vamos a poner menos 0.95 entonces vemos que ahí está más o menos la apariencia del tejado entonces 0.95, acá en el COM le vamos aumentando más o menos hasta lo que queramos unos 20 puede ser ahí tenemos más o menos ahí depende ya de las medidas que quieran le vamos a aplicar aplicamos otro modificador Array en este caso es sobre el eje X 0.90 podría ser vamos a verlo acá la idea es que estas tejas encajen una encima de otra si, yo veo que más o menos esto puede funcionar 0.90 si capaz 0.85 0.95 no, si 0.90 está más o menos entonces ahí bueno, ahí depende de hacia qué lado quiere comenzar a hacer el tejado y el ar negativo para que se vaya para este lado y bueno ahí vamos a aumentar la cantidad de objetos hasta que tengamos algo, no sé aceptable que podría ser así o bueno, ahí y le damos aplicar vamos a la vista de 1 acá 3 rotamos con R más o menos así bueno y acá ya tenemos nuestro tejado que vamos a usar en el siguiente video para aplicar ahora sí texturas individuales a cada una de las tejas para que se vea más más real entonces ahora no tiene ningún tipo de textura pero para eso necesitamos separar los objetos yo como hago eso entonces voy a modo objeto le doy Tab acá dice todo seleccionado si no le diera A para seleccionar todo le doy clic derecho acá hay una parte que es Separate By Loose Parts le doy Tab y ya digamos las tejas están como elementos individuales que es lo que vamos a usar para aplicar materiales random en el siguiente video bueno muchas gracias por su tiempo hasta luego nos vemos en el siguiente video